Chano Beats Chano on the beat Hay tanta mierda en mi cabeza Tantas cosas que no sé Describirla con certeza La simpleza de mi corteza O cuando mi mente bosteza Escupo fuego, pero lloro ácido Cuando mi voz me dice que soy maniático Por eso vivo, encerrado en el ático Y con la sombra más oscura platico Chico, mi mente se encierra Vivo a la fuerza Obligado a tener un plato de comida en la mesa Con la esperanza de una falsa promesa Mi vida es una guerra, perra No me interesa Estúpido en otro mundo Pero sigo lúcido, luz y dolor En el aura de un músico Tengo recuerdos de toda mi niñez Cuando atrapaba bichos con botella de miel La presencia de la gente que me hacía tan bien Sin la gana de pegarme un tiro más en la cien Sin la gana de pegarme un tiro más en la cien Lo siento, tomo mi asiento En un tren, en proceso de descarrilamiento No miento, sigo contento aunque no lo demuestro Por mis sentimientos muertos en el aparcamiento Ando caminando sobre la sombra más oscura Shit, qué locura Vender el rap por billetes a esta altura Mientras me mantengo en una eterna penumbra Yo inyecto toda mierda en las venas Mientras el hip hop suena Mi cabeza se quema Dentro de esta colmena Mi aura se culmina La luna en mis almas Ya se hicieron más que amigas Mi mente se contamina De mierda que nunca termina Primo, son cosas que no se marginan No se imaginan Ya no puedo hablar conmigo mismo Por miedo a provocar otro sismo Siempre lo mismo Me pierdo en un abismo Quieren respeto Pero no hacen nada al respecto Soy un espectro Anotando penas en mi libreto Me parece perfecto ser tan loco Me pidieron tanto Pero me dieron tan poco Me sofoco, me corrompo No hacen nada mientras ven como me rompo Tengo serpientes en mi cuerpo Me están susurrando No estoy del todo cuerdo Sacaba mi falso juego Donde me esperan todos los cuervos Que me coman los dos huevos Tratando de mantenerme real Pero hay malos pensamientos Que no quieren que se vuelva realidad Mi gato El barrio municipal Fiel a rap primo En lo crucial Shit, fuck Me volví a matar Perdón a mi mismo No va a volver a pasar Amigos, sepan disculpar Nos vemos en mis ojos Y su más allá Ya no me encuentro en el Valhalla Ya estamos en el juicio Con mis camaradas Tanta fama grabada Pero tan poco talento Apartado de estas ramas Para nada Me sirvió La gente a mi alrededor Vivo a base de mi propio temor Sigo escupiendo mi hardcore Para despistar el terror Para que no me mate hoy Si no mañana Mi soledad la única que me acompaña Sin patraña Primo Mi mente ya no me engaña Mis ojos ya no te extrañan La migraña que llevo todos los días Escucho rap no venca Perro, música de niga Mis propias desgracias hacen que me ría El mundo es tan caliente Para mi mente tan fría Para mi mente tan fría Yo no me Yo no me No me Gracias.